El clásico, la ópera es increíble y encima este año nos va a presentar aquí su disco, el himno oficial del Winter Pride. Ella puede cantar el clásico, puede cantar el R&B y puede cantar el pop. Todos los que están ahí, para abrir nuestro programa, Más Palomas 2017, scream y shout, como nos aportamos a la pantalla, Cristina Ramos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!